La enfermera con ébola ya está aislada, en el hospital Carlos III, el mismo, donde fueron trasladados los dos misioneros que fueron repatriados con dicha enfermedad, con uno de los cuales, Manuel García Viejo, ella tuvo contacto. Una para la atención directa con él y otra tras el fallecimiento para la recogida material. A partir de ese momento, la mujer de 44 años, casada y sin hijos, cogió vacaciones. Como el resto de sus compañeros, debería tomarse la temperatura dos veces al día y el pasado 30 de septiembre empezó a encontrarse mal. Al paciente le fiere una sintomatología vaga, una fiebre que no llegaba a los 38.6. Temperatura por la que consideraron que no fuese ingresada, pero el domingo empeoró. De nuevo fue al hospital de Alcorcón, donde horas después se confirmaba la enfermedad. Se ha identificado un caso secundario de contagio de enfermedad por el virus ébola de un paciente en nuestro país. El contagio tan solo se produce por el contacto de fluidos corporales, como la sangre o la saliva, nunca por el aire y desde que el enfermo presenta síntomas. Si en los dos casos anteriores se siguieron todos los protocolos de seguridad, la pregunta es qué es lo que pudo fallar. No puedo contestar a la pregunta porque no lo sabemos. Estamos investigando a ver dónde ha podido estar el mecanismo de infección. Hoy esta mujer será de nuevo evaluada, mientras que a su marido se le están haciendo pruebas y se intenta hacer una lista con las personas que han estado en contacto para ponerlas en cuarentena. Evitar así que la enfermedad se extienda más. Gracias. 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 Gracias.